El SENA del departamento será el encargado de adelantar este tipo de talleres de formación con el objetivo de realizar un manejo seguro de la vacunación en cada municipio. 300 personas previamente inscritas y capacitadas por el SENA serán los héroes que vacunarán a más de 630 mil personas en nuestro departamento. El gobernador de Sucre insistió una vez más en guardar las medidas de autocuidado. Las medidas de autocuidado, mantener la distancia, usar el tapabocas. Si bien inicia la vacunación para poder inmunizarnos, aún el COVID anda por ahí. Con estos vacunadores vamos a ganar el abatullo al COVID en el departamento de Sucre, pero también depende de ti. En este departamento de la región Caribe la cifra total de casos positivos es de 17.906, de los cuales 17.116 ya están recuperados y 638 fallecieron por COVID-19.